En el uso de la palabra, el diputado Ricardo Burgayle, aprovecho, diputado, para desearle una... Sí, el diputado Burgayle le concede la interrupción y le descuenta los minutos. ¿Diputado Burgayle le concede una interrupción al diputado Cano? Sí, como no, presidente. Gracias, presidente. No, muy breve, porque le había nombrado a la diputada Brauer que planteó la situación de un sector de la justicia con respecto a garantizar los derechos de las mujeres. Y la verdad que comparto, en mi provincia, en Tucumán, una mujer que hizo 14 denuncias en la justicia, que el juez, digamos, sobreselló al denunciado, el denunciado finalmente terminó matándola, asesinándola. Paola Tacacho. Nosotros pedimos la destitución de ese juez y el gobernador Manzul le dio el privilegio de la jubilación y del 82% móvil. Por eso es importante que no solamente hablemos de la boca para afuera, sino que en un país federal estos derechos se cumplan. Nada más, presidente. Gracias. Gracias, diputado. En el uso de la palabra, el diputado Burgayle. Gracias, presidente. Gracias por su deseo de poder la participación. Quiero decirle que me encuentro bien, asintomático, perfecto. Le agradezco sinceramente, presidente. Mire, usted, y me dirijo usted y a la Honorable Cámara, no es la primera vez que soy diputado. En mi tercer mandato, representando a la sociedad de formación. Sociedad a la que tengo el honor de representar, y creo que lo he hecho satisfactoriamente, por eso me han votado. Esta cuestión de privilegio va contra la diputada Parola. No acostumbra ser cuestiones de privilegio contra colegas. Jamás. Porque me parece que las ideologías políticas se debaten, pero... Y no se me ocurre descalificar a nadie políticamente, presidente. Voy a tomar las palabras del diputado Martínez, que creo que uno tiene que distinguir de lo que es las diferencias políticas de lo que es el oro. Y sí noto, en un proyecto que ha presentado esta diputada, que solamente ha intentado difamar, desprestigiar, calumniar y ensuciar una trayectoria política que tengo y que orgullosamente exhibo, acusándome de inhabilidad moral, al decir que yo sabía y que conocía que tenía COVID y que viajé a Buenos Aires. Simplemente por respeto a mis colegas de la Cámara, porque le puede pasar a cualquiera de todos ustedes que está en la iglesia. Todos sabemos los tiempos que tenemos para hacernos los análisis. El día 19 de marzo tengo un análisis y lo que estoy diciendo está comprobado en la página de mi portal de la provincia de Buenos Aires. El día 19 de marzo tengo un análisis negativo porque para recorrer Formosa hay que tener que ser negativo y podemos recorrer. 22, 23 de marzo, perdón, presidente, previo a viajar a Buenos Aires para tener la sesión especial del día jueves, me hizo por nuevamente, sin tener el resultado hasta el otro día. Los formoseños no tenemos vuelos a nuestra provincia, tenemos que viajar al Chaco. El resultado no lo tuve. El vuelo del Chaco salió a las 14.10. Nunca tuve el resultado. Llegué a Buenos Aires y a las 9 de la noche aproximadamente el ministro de Formosa, Aníbal Gómez, muy gentilmente, me llama y me dice Ricardo, tenés COVID positivo. Me pongo a disposición. Nunca tuve, presidente, conocimiento del COVID que tenía porque si no, no hubiera viajado. No tiene ningún sentido haber viajado con COVID positivo porque usted ve que estoy encerrado y no cumplo ninguna función. Por lo tanto, esto no es más que un desprestigio. Diputado Urgele, le voy a pedir que apague la cámara para tener mejor audición porque tiene mala señal. ¿Diputado Urgele? A ver ahora. A ver ahora, diputado. ¿Me escuchan? Perfectamente, métale nomás. ¿Sí me escuchan? Gracias. Por lo tanto, presidente, lo primero que quiero dejar en claro los comprobantes es que nunca tuve conocimiento fehaciente de tener COVID en el vuelo a Buenos Aires. Porque esto que me está imputando a mí le podría pasar a cualquiera de ustedes. Lo diputado Leiva, que vuela del chaco y se puede hacer, lo diputado se puede hacer, usted puede llegar acá y mañana decir que como le dio COVID positivo también usted puede ser excluido o tiene inhabilidad moral. O muchos de los diputados que como nos ha pasado le han dado positivo en la Cámara y que entonces vamos a decir que tiene inhabilidad moral. Mire, presidente, ¿sabe lo que es para mí inhabilidad moral? Inhabilidad moral sería si una mujer tiene un aborto espontáneo, le hacen un legrado y la dejan tirada en un pozo como fue asumida en el chaco y yo como mujer me quedo callada. Inhabilidad moral es si se ahoga un chico que quiere ir a visitar a sus hijos y no lo dejan pasar. Inhabilidad moral es avalar que se chupe a la gente a la una de la mañana sino de judicial y llevarlo a uno de los 188 centros de aislamiento que funcionaban como centro de detención. Inhabilidad moral es avalar la brutal represión como nace el lacrimógeno vencido desde el año 95, presidente. Yo soy un hombre de la política, no del odio. Y hoy, presidente, usted habrá visto y con esto voy a ir terminando, y hoy nuestras caras, el senador Naydenov, el concejal Neme y el mío propio, estamos indicados de asesinos. Asesinos. Ese es el odio que esta diputada esta diputada están ensañando en esta sociedad. Nosotros, presidente, nos ponemos al lado de la gente por todo lo que está pasando en Formosa. Con aciertos y con yerros. Pero nosotros lo que no somos es asesinos. Simplemente quiero decir a lo responsable al presidente de la República, de mi seguridad, de mi familia y mis bienes, de los actos de violencia que pueda tener yo en la provincia de Formosa como así todo lo que pensamos hoy. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Será girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias.